Música Mentiría si digo que te he olvidado Sufriría al saber que te has marchado Moriría si me cuentan mis amigas Que tienes otro amor, una nueva ilusión No comprendo lo que nos has separado Tú juraste que nunca me olvidarías Ahora me dices adiós y me has dejado Tan sola mi amor, tan sola Yo no quiero ser una más de tus amigas Esa persona que quieres y deseo ser Una parte de tu vida Desearía ser, ser tu sangre, ser tu cuerpo Para estar, para estar siempre contigo Y poder ser una parte de tu vida Sentiría si pasaras sin hablarme Lloraría si tuviera que olvidarte Mentiría si le cuento a mis amigas Que me he olvidado de ti Me he olvidado No comprendo lo que nos ha separado Tú juraste que nunca me olvidarías Ahora me dices adiós y me has dejado Tan sola mi amor, tan sola Yo no quiero ser una más de tus amigas Esa persona que quieres y deseo ser Una parte de tu vida Desearía ser, ser tu sangre, ser tu cuerpo Para estar, para estar siempre contigo Y poder ser una parte de tu vida